Después de amarte te quise mucho más y eso me hizo sentir como si de un golpe seco me arrancaran las extremidades. Te hice inmortal y luego te maté. No poco a poco como se matan a los amantes, no. Te maté de un solo golpe. Como se mata un insecto. Trágica y diabólica. Así me veo. Tú me describes y dices que soy en parte grito y en parte silencio. Y yo veo que me quedo callada mientras te grito a la cara. Y no sé a quién de las dos debo culpar. Después de amarte te quise mucho más. Te quise mucho más porque sabía que no volvería a tenerte. Y te encontré pequeño, casi invisible, transparente, ausente, lejano, mortal. Te inmortalicé primero para amarte tranquila. Te hice invisible para mí, para no temer ni por un segundo la posibilidad de perderte. Y ahora, míranos ahora. Trágica y diabólica es como ahora yo me siento. Y hago recortables y diseño libros para no pensar en ti. O para pensar más aún a ver si en una de estas me ahogo y comienzo de nuevo. O no. O me ahogo del todo. Y al menos de esa manera. Ya no pienso. Seaway Machine, memoria técnica de fabricación del prototipo 01. Proyector Singer Graflex, modelo 0820, número de serie 08200648, madre inusa. 1. Desconexión, desatornillado, corte de cables. 2. Extracción de carcasa, transformadores, ventiladores y mecanismo de lectura y reproducción del sonido magnético. 3. Extracción del motor original, Godin Electric Company de Chicago. 4. Extracción de la lámpara DKM de 21,5 voltios, 250 vatios y 25 horas de vida estimada. Sustitución por lámpara LED de 10 vatios. 5. Sustitución del motor original por un Landbox RS500 de 19.300 revoluciones por minuto y 12 voltios. 6. Perforación congresadora de la rueda dentada 1 para atornillarla al hub. 7. Introducción del hub entre el nuevo motor y la rueda dentada 1. 8. Reciclaje de pieza de acero con forma de L de la antigua estructura del proyector y conversión en soporte para el nuevo motor. 9. Perforación congresadora de la pieza L para atornillarla al proyector. 10. Soldadura de arduino a la pieza L. 11. Programación de arduino para el avance progresivo de las revoluciones por minuto del motor. 11. List soup is available en la ciudad de Armani Silla. Desde lo más profundo de mi ser, puedo decir que cada fibra de mi piel se revelaba, aunque fuese en silencio, durante cada una de las horas que pasaba sentada, cosiendo guantes por un salario miserable que después de ganar nunca podía ser mío. Quería trabajar, pero quería escoger mi profesión y quería recoger mi sueldo. Esta era mi manera de rebelarme contra la vida en la que me había tocado nacer. Gracias. 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 Gracias.